VIVIENDO CON JEBUS Bueno Jebus, si vas a vivir aquí con nosotros en el estudio, pues tienes que vestirte un poco más normal Esa túnica que tienes ya es muy, muy antigua, ¿sabes? Ya tienes que vestirte más normal Farina, ¿qué demonios estás diciendo? Esto lo diseñó Versace, un gay que yo mismo diseñé, por amor de mí Ay Jebus, ¿qué tal si mejor te vas y te pruebas algo de mi ropa? Anda Vestir a Jebus, si alguien me hubiera dicho hace un mes, vas a tener que vestir a Jebus, o sea al rey de reyes les hubiera dicho algo así como de que fumaron o qué Ah, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Pero bueno, aprovechando creo que le voy a decir que no se lleva José José aún, porque es toda una joya mexicana Yo pues tengo poco en la tierra y lo que me he dado cuenta es que los humanos de hoy en día se dejan llevar mucho por las apariencias Lo que yo diría es que no importan tanto, lo que importa es que tanta agua puedes convertir en vino Digo, así era en mis tiempos Uy, nomás me acuerdo, en mis tiempos yo era el popular, yo era el Drake de las fiestas Y lo que me estoy fijando es que aún hoy en día todavía tengo mis fans Y yo diría que hasta más, se hacen llamar cristianos Que de hecho vi por ahí que están diciendo que odian a los homosexuales Yo no odio a los homosexuales, me caen muy bien Ahora, ahora, es verdad que cuando están juntos hacen mucho ruido los cabrones, pero me caen muy bien Por ejemplo, miren, Versace, Versace, gigantesco homosexual y yo uso sus prendas Ok, alright, alright, alright Farina, siento que esta camisita me gusta, pero no sé Parece que un vaquero gay en los 70 se infectó de sida con ella No la compraste, pero no sé, me gusta, está, vergas Va, va, se te ve cool Y veo ya que andas utilizando esa palabra como adjetivo calificativo Vergas Esa, esa misma Ay, pues ya como sea, yo me siento sexy Oye, veo que toda la gente trae estas pinches piedras talladas Que chingaderas son, que qué es Viviendo con Jebus No, 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 no Gracias por ver el video.